También el gobierno nacional nos citó para una reunión con la ministra de Desarrollo de la Nación, que es la ministra Stalin, y bueno, justamente estamos reclamando en todo el país el tema de emergencia social, el tema de los bolsones alimentarios que se habían comprometido desde ya que se aprobó la ley y no cumplieron hasta el mes de marzo y no cumplieron más. Bueno, por lo que escuché, el tema de los comedores también es otro tema que se habló, ¿no? Sí, bueno, justamente aprovechamos la jornada nacional, acá localmente exigimos por el tema del compromiso ya de la vez pasada del municipio, del convenio que se firmó con el municipio para tratar de ver el tema de la herramienta, temas a insumo que nos iban a dar colaborar el municipio por todos los compañeros que salieron por el tema del salario social y complementario donde estamos trabajando en las capacitaciones, proyectos que están en desmanalizamiento y bueno, justamente ahora sí nos pasaron el convenio para que podamos resolver conjuntamente con el municipio y que ya cuando firmemos nos van a entregar toda la herramienta.